Porque tus hijos te dan un beso Cada vez que salen, cada vez que entran Si yo no se los enseño ¿Quién se los va a enseñar? Y para esto ya vamos entrando En el compromiso También con los hijos No solamente con la pareja Pero quiero cerrar Diciéndole que es bueno Que entienda que el matrimonio Es un equipo El hombre es la cabeza Es quien tiene que tomar responsabilidades Amén Compartiendo las ideas con la mujer Compartiendo todos los problemas Comunicándose Toma la decisión Pero la decisión final aprobada Tiene que firmar el presidente Que es quien la cabeza Cuesta por Dios Que es el hombre Amén La mujer no puede tirar para un lado solo ¿Qué sucedió? En el huerto del Edén Cuando Eva quiso ser independiente Hoy se lucha mucho Por la independencia de la mujer Y hay mujeres Teniendo Un buen trabajo y un caro Ya piensan que El esposo no pinta nada Y llega Como si fuera la jefa Tira la cartella por ahí ¿Por qué tú no fregaste? Porque tú sabes que yo estoy trabajando ¿Por qué no me limpiaste la casa? Estoy hablando equivocado o no ¿Verdad? Eso sea de lo social Sí, eso sea No, no, no Es así Tampoco claro Que la Si la mujer trabaja No tiene que ser considerado No machista Llegó un poco Llegó primero Y la mujer está muy cansada Ayúdela allí Inténtelo por lo menos Yo a veces voy por el fregadero Y cojo un vaso Y le doy vuelta Para aquí Para ahí Y le sueno A ver si me escucho Y me dice Hombre, ¿qué yo lo hago? No, 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 no Pero por lo menos Si la cosa está a hacer Y tengo que barrer Y tengo que limpiar el piso Y tengo que Si hay que hacerlo Lo hago Eso a mí No me quita valor Al contrario Me hace sentirme bien Porque estoy cooperando ¿Ven? Y esto es muy importante Pero mire Eva quiso independizarse En ese momento Cuando la serpiente La bruce Si ella hubiera consultado Con Adán Quizás las cosas Hubieran sido diferentes Y él había dicho No, acuérdate Que Dios nos dijo Que ya se lo podíamos comer Pero ya fue Cuando lo había probado Que es rico Es que es dulce Pruébalo para que tú veas ¿No? O le hiciste a la mujer Pagando la culpa Pero es verdad Eso sucedió Amén En la crianza De los hijos Decía hace un rato Que a veces Esto Se deja a un lado Y estamos en un país De mucho peligro Por eso usted ve Un país De un índice muy grande De criminalidad De abandono del hogar De delincuencia Porque los hijos Se van del hogar Los hijos Están actuando Como ellos Les ven en gana Estamos también Bajo leyes Que a veces Protegen demasiado A los hijos A los 18 años Ya el hijo Todavía a los 18 años Un joven No sabe No sabe Yo creo que Ni el 70% De las cosas Le falta mucho Vamos a decir Yo creo que es mucho Le falta mucho Por conocer Para que Determine por sí mismo Necesita todavía La orientación De los padres Y yo creo que Mientras estén Bajo el techo De los padres Es una responsabilidad Suya Todavía dirigirlo Todavía ponerle Leyes Normas Reglas Porque esto Cuando hay orden Hay bendición Cuando hay orden Ahí está Dios Porque cuando hay orden Hay sujeción Cuando hay sujeción Cuando hay sometimiento A la autoridad Dice la Biblia Que no hay autoridad Si no es puesta por Dios Y esto Esto es importante Que usted se lo enseñe Porque si no Los compañeros De aulas De Donde quiera Que ellos estén Le van a enseñar Otra cosa Y ahí se reúnen En grupo A hablar de sus padres Yo quiero que todo Escuchen para acá Por favor Todo aquí Sucede esto En las escuelas Los muchachos Se ponen a hablar Y a veces Toman opiniones De otros padres Mi papá es así Mi mamá es así Es una anticuada Pero yo hago esto Y hago aquello Y a mí si no me aguanta nadie Tremendo Y eso se lo va sembrando ¿Estamos entendiendo? Ahí en el subconsciente Y en el consciente De la mente también ¿Por qué no? Se lo va sembrando allí Y entonces el hijo Piensa que ese es El nivel De vida Adecuado ¿Para quién? Para su edad Y que se debe actuar así Y ahí empieza Un espíritu de rebeldía Si no se confronta Con la palabra de Dios Y ahí empieza Las cosas a funcionar mal Por eso el papá Y la mamá Los dos Mira conmigo Los dos Tienen el derecho Derecho Nadie se lo puede quitar Y el deber Que es suyo De instruirlos De corregirlos De enseñarlos Conforme a la palabra De Dios Pablo le habla A Timoteo Presentándote tú En todo Como ejemplo De buenas obras En la enseñanza Mostrando integridad Y seriedad También en Tito 2 7 Se encuentra Lo lindo es esto Que está ocurriendo En la calle Que está ocurriendo Hoy en día En la juventud En la adolescencia Cuántas cosas suceden Cómo se desarrollan ellos Cómo viven ellos Cuando digo ellos No estoy haciendo Una separación No lo estoy atacando Sino simplemente Estamos estudiando Su comportamiento Que es digno De traerlo A la escena Para que entendamos El rol Que nosotros jugamos Tan fundamental Y que si no actuamos Nosotros a tiempo Lo podemos perder Dice la Biblia Y esto lo sabe El enemigo también Que La fe viene por el oír ¿No? La fe que cosa es La conducta cristiana Que nosotros escribimos Porque no vemos a Dios Si no es por fe El oír Es muy importante Para el ser humano Lo que usted está Escuchando todos los días Ahí hay un bombardeo tremendo Hoy en día En la sociedad Usted lo conoce bien Lo hemos hablado muchas veces En la televisión Internet En los amigos Los textos Lo que se dice Lo que se enseña Por allí Es un bombardeo Constante Continuo Amén Que se está recibiendo La sociedad Quiere vivir Como quiere Los hijos Hoy quieren vivir Como le dan la gana Falta de respeto Malas actitudes Si se le llama La atención A un adolescente Usted ve el gesto Usted ve la La actitud Como que dice Que me va a llamar La atención a mi Si ya yo conozco Ya yo soy grande Yo soy Y no hay sometimiento Yo nunca he visto Que Dios le habló A Abraham Y le dijo Estás llevando muy fuerte A Isaac Ni a Jacob Estás llevando muy fuerte A tus dos Estilos Había un respeto Grande Ni a mi papá Tampoco se lo dijo En su tiempo Amén Pero en aquellas En generaciones Más atrás Yo estoy en medio De una generación En la que puedo hacer La diferencia De lo que viví Mis tíos Con sus padres Mi mamá Con sus padres El respeto A lo que Se está desarrollando Ahora Hacia donde Tan rápida Y gradualmente Ha descendido Lo que es El respeto La moral Cuantos valores De la sociedad Que lo están llevando A un caos Eso es lo que existe Hoy en día Si la familia Estuviera mejor Desconstruida Usted cree que Va a haber Delincuencia No La escuela Le puede enseñar Muchas cosas Pero es el hogar El que forma El carácter De un verdadero hombre Y una verdadera mujer Es el hogar Es el hogar Quien sabe más Que todas estas cosas El diablo Y por eso El diablo Ataca A los hogares Amén Estamos de acuerdo En eso Y usted ve que En generaciones Atrás No un día atrás Había un respeto Tremendo Nunca se me olvida Que yo antes de acostarme Tenía que decir La bendición papá Y decir Dios te bendiga hijo Eso el sistema comunista Lo fue quitando Aboliendo El modernismo El secularismo Todas esas cosas Apagaron ese tradicionalismo Que estaba muy bueno Por cierto Y hubo gente que dice No pero por qué La bendición papá Si la bendición la da Dios No pero también la bendición La da el padre Porque eso es bíblico Y es bueno eso Dios te bendiga hijo Dios te bendiga Mi papá decía algo Y yo no le respondí Yo no le podía responder ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? No eso de tú no Señor ¿Algo de ustedes vivió eso? ¿O lo escuchó? Señor Sí señor No señor ¿Qué? ¿Qué tú dices? Hoy en día Los hijos le dicen ¿Estás loco? Esta vieja loca Ya tú metiste Ya tú lo que estás loca Eso hay que tener Mucho cuidado con eso Porque dice la Biblia Honra 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 Tienes que honrar Serán un poquito fuertes Pero son los que Dios Te puso Por algo Dios Te los puso Amén Así fuertes Dios te los puso Por algo Tendrán sus líneas Y sus conductas Pero por algo Dios Te los puso Ahora ellos saben Que ellos tienen que dar cuenta A Dios por tu vida Y tienen que hacer Un trabajo bien hecho Y ahora a la corta Tú no entiendes eso Pero a la larga Cuando tú tengas los tuyos Aló Vas a decir ¿Qué es por qué Papá y mamá Me llevaron? Y vas a tener que decir Gracias a Dios Pero yo no creo que Estuvo por aquí Predicando Que decía eso Gracias porque Me llevaron un poquito fuerte Yo lo escuché a alguien Ay me verdad De sus padres Me llevaron Pero hoy entiendo El porqué Y mire Ya un anciano también Y el día Miren Lo voy a entender Pero hay quien piensa Que el amor a su hijo Es dejarlo hacer Todo lo que quiera Capaz voy para acá Mamá voy para allá Si mi hijo Si Si mi hijo Si Mira a la hora Que quiera Mira Si mi hijo Si No yo sé que ellos Ellos son buenos muchachos Porque yo los he criado No Es bueno Es bueno Que usted los crie bien Y que tenga confianza en ellos Y que ellos puedan entender eso Pero siempre al tanto De que estar haciendo Porque ya le digo El bombardeo Que existe allá afuera La intención del diablo Usted no sabe En un momento dado Que pruebas Pueden estar pasando Que tentación Pueden estar pasando Y usted tiene que estar En control De todas esas cosas ¿Está entendiendo Iglesia? Gloria al Señor Y después le voy a explicar Un poquito más Por qué Dios quiere esto Entonces En medio de toda esa situación La respuesta bíblica es Preséntate tú En todo Como Ejemplo ¿Sabes? Que tus compañeros Descuidados Están los jóvenes aquí Y yo sé que faltan algunos ¿No? Pero a ver Levante todas las manos Los jóvenes Que están acá Hijos todavía ¿Y qué dice la Biblia? Presenta ¡Gracias! ¡Gracias!